Es por eso de que vamos a presentar primerito como una especie de preámbulo. Miren, la prevalencia de los pacientes con diabetes. Hace unas semanas yo tuve que dar en un webinar, una charla más o menos similar y de coincidencia sería en mi piso, que es el tercer piso donde habían habilitadas 33 camas para pacientes con COVID. El Hospital Tiofilo de Avila de aquí de la ciudad de Machala se habilitó para COVID. Por lo tanto, un hospital llamado COVID y el tercer piso había 33 camas. Son cuatro pisos habilitados. Entonces, ese día que yo tenía que dar la charla, el 60% de los pacientes eran diabéticos. Otra vez, el 60% de los pacientes eran diabéticos. ¿Qué es lo que teníamos que hacer con respecto a esta situación de la diabetes? Y por eso, miren, la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, el tabaquismo, el EPOC, todo esto aquí suma en situaciones de gravedad para nuestros pacientes. Y es así de que dentro de la prevalencia de todos los pacientes hospitalizados en esta revisión sistemática, bueno, la diabetes ocupa un sitial importante, tomando en cuenta que si ustedes se fijan en este bosque de datos, todos no siguen el mismo patrón. Es que al principio de la pandemia nosotros no teníamos tantos pacientes con diabetes hospitalizado, pero en cambio, al paso de las semanas, fue aumentando los adultos mayores y obviamente con ellos se vino todas las enfermedades cardiovasculares que están ahí y entre ellos la diabetes. Entonces, eso fuimos viendo al paso de las semanas. Y miren, pero es lógico, los diabéticos son más vulnerables a este tipo de infecciones. Pero no solo los diabéticos, sino hemos tenido una gran carga de gente o una gran cantidad de pacientes, digamos así, una gran cantidad de pacientes relacionados con hiperglicemias. Y es que la hiperglicemia, la diabetes, desde ya van a alterar o van a jugar un papel importante en la parte inmunológica y no se digan ellos mismos que son diabéticos e hipertensos diabéticos y dislipémicos diabéticos o con enfermedades cardiovasculares. Y también, obviamente, fuimos aprendiendo que si es diabético, tiene un plus que es, lamentablemente, la cantidad de citoquinas o de agentes oxidativos endoteliales que tenemos en estos pacientes versus por tener una hemoglobina. Globina glicosilada no controlada, más la cantidad de citoquinas, la cascada de citoquinas que tiene que ver esta enfermedad COVID. Por lo tanto, la mortalidad, obviamente, aumenta, no solo aquí, sino en todas partes del mundo. Y todos estos pequeños abstracts que estamos visualizando, estamos viendo de que todo esto aquí tiene uno o dos meses de existencia porque es lo que estamos aprendiendo. Y no solo en esta situación, sino que al paso del tiempo, ya las implicaciones financieras, la escasez de alimentos, de medicamentos, obviamente es una suma de situaciones que estamos viviendo. Y si bien es cierto, después de un momento va a haber una charla relacionada con el manejo de diabéticos con COVID, no hospitalizados, es decir, ambulatorios, pero esto de la teleconsulta en el planeta entero cada vez está en más apogeo, que es una de las opciones o las salidas que se está viendo para apoyar al paciente diabético. Más aún, ustedes ya saben, en forma breve, porque después de un momento viene la infectóloga a dar mucho más relacionado con entidades del COVID, en el post-COVID también, ustedes ya saben que una cosa es la primera parte, que es la infección respiratoria viral. Pero luego se viene con el distrés respiratorio y finalmente la disfunción multiórgano. Pero esto es una cascada de citoquinas. Y si ustedes se ponen a ver aquí, está esta situación de la diabetes. Es que la diabetes también es una cascada de citoquinas. O sea, un paciente con una hemoglobina glicosilada de 10 de 11, interpretemos desde el punto de vista de la inflamación endotelial como para favorecer ateriosclerosis o en cerebrovasculares en el futuro y en el futuro inmediato. Entonces, si a esto le sumamos una otra entidad que va a causar otra cascada de citoquinas con otras citoquinas, bueno, ustedes entendrán que estamos aún ante un paciente completamente inflamado. Y más aún con esta situación, que es una especie de enlace que se hace entre la diabetes y el COVID. La diabetes va a causar una serie de alteraciones de citoquinas. La citoquina, bueno, va a causar una serie de situaciones de electrolíticas, renales, metabólicas, proteicas. Y a la vez el COVID va a causar, igual, una liberación de citoquinas, posiblemente utilizando otro tipo de caminos, pero en cambio la citoquina y citoquina que está a la par, obviamente esa cascada es doble en el paciente diabético con COVID. Pero más que eso, es en el paciente diabético con COVID, diabético no estable, que lamentablemente, que no han llegado a las metas, que lamentablemente es muchos o es la mayoría. Y entonces, con todo esto de aquí, los diabéticos, ¿qué hemos visto con los diabéticos? Los diabéticos generalmente se nos descompensan, se nos descompensan o se nos han aumentado, digamos, la cetoacidosis y los estados de hiperosmolares, que es lo que ha llegado a las áreas de emergencia. Pero cuando me llega un paciente diabético, digamos que me llega un paciente diabético estable ya, así esté estable, miren, el problema es que vamos a utilizar corticoides. El problema es que algunos pacientes van a hacer, por el estrés metabólico, una liberación o liberación de sustancias contra las reguladoras de la insulina y va a provocar más hiperglicemia y se van a liberar más catecolaminas. Y encima de eso, los corticoides, entonces, se transforman en un paciente triple, digamos así. En un paciente diabético que no llegó a la meta, en un paciente con COVID, que es una cascada de citoquinas, y en un paciente cuyo tratamiento es una molécula o un fármaco o un grupo de fármacos que puede contrarrestar la acción de la insulina como son los corticoides. Y entonces, ¿por qué es trascendente, antes de topar este tema, de hablar de las hiperglicemias como tal? Por esto. Porque las hiperglicemias en pacientes hospitalizados no importa, o sea, no importa si es diabético o no es diabético. Si es hiperglicemia, si tiene hiperglicemia, desde ya es un problema en paciente hospitalizado, relacionado con el porcentaje de mortalidad, por ejemplo. Entonces, no solo es un paciente diabético, sino es un paciente diabético con carga de citoquinas, es un paciente diabético que va a utilizar corticoide, es un paciente diabético que se va a encamar, generalmente es un paciente diabético adulto mayor, y todo esto va a repercutir en el pronóstico. Y es que la hiperglicemia pasa a ser un marcador independiente de mortalidad en los pacientes diabéticos y no diabéticos. Y por eso, esto de aquí, que tiene muchos años de existencia, pero demostró que la hiperglicemia per se en paciente hospitalizado aumenta la mortalidad. Lo que quiere decir que los pacientes hospitalizados como tal, no solo tenemos que fijarnos en el antecedente de diabetes, sino tenemos que fijarnos de con diabetes, sin diabetes, cómo está el azúcar. Ojo, ojo, tenemos que ver si es diabético o no, o es de debut. Y entonces, para eso ahí cambia un poquito unos valores que ya vamos a ir revisando. Y entonces, miren, es lo que se mencionaba, la hiperglicemia intrahospitalaria y la hemoglobina glicosilada. Un diabético, todo mundo sabemos que para diagnosticar diabetes más de 126, repetido por más de dos ocasiones, es diabético, está bien. Pero si yo tengo un paciente hospitalizado y me tiene una glucosa más de 140, bueno, ese paciente tengo que investigar si es diabético o no. O sea, en la hospitalización, independientemente que me venga con el antecedente de ser diabético o no, y si me sale más de 140 en un control de glucosa, tengo que poner énfasis en que si es hospitalizado o no. ¿Por qué? Porque si me viene un paciente con 140 y el tratamiento es un corticoide, la dexametasona, la metilprenisolona, y estos son contrarreguladores de la insulina, obviamente favorecerán la hiperglicemia como tal. ¿Quién me saca de esta duda? Bueno, la hemoglobina glicosilada, pero como dijo ayer uno de nuestros maestros expositores, refirió de que en nuestro país, el doctor Solís, en nuestro país es difícil decir que en nombre de la hemoglobina glicosilada se diagnostica diabetes, pero en cambio en la vida real es que todo paciente con más de 140 mientras está hospitalizado con antecedente o sin antecedente de diabetes, obviamente tenemos que buscar. Y cuando ya hablamos de la meta, la meta intrahospitalaria es diferente, es diferente que yo tengo un paciente en clínica o en el piso de clínica y un paciente en el piso de UCI. Es muy diferente los valores relacionados con aceptar si está estable o no. Por lo tanto, yo puedo aceptar en estos pacientes que en ayunas me llegue a 140 y al azar o posprandeal hasta 180. 140, 180 es la meta de lo que yo puedo hacer día a día con los controles de la glucosa. Esta esquimita la vez pasada causó un poco de comentarios, un poco de preguntas por interno, como dicen los muchachos, después de haber dado la charla. Por lo tanto, me pareció bueno repetir. Entonces, muchas de las veces nosotros, cuando no tenemos mucha experiencia con respecto a la insulina, titubeamos un poco y más aún, nos empezaron a presentar ciertos pacientes. Aló, doctor, mire, tengo un paciente y estamos con insulina rápida de tanto. ¿Ya? ¿Y de basal cuánto le pones? No, no, basal no tiene. El NPH, la meta lenta, voy a hablar del NPH, que es lo que hay en el Ministerio de Salud Pública. Y el NPH, no, el NPH no, este, no, no, solo estamos dejando las rápidas. Entonces, a mí se me ocurrió repetir esta diapositiva. Miren, esquemas de insulina, esquemas de insulina. La basal, esta línea roja, durante todas estas dos diapositivas, vamos a hablar de que esta es la basal. Bueno, todo paciente va a estar con una basal, excepto los pacientes ventilados, conectados a máquina. Bueno, pacientes con ventilador. Ellos son los únicos que podrían, dependiendo del caso, que podrían no estar con insulina basal. Insulina basal. ¿Qué es insulina? ¿Y qué es, en cambio, esto de aquí, de la insulina basal? ¿Qué es esto de aquí, de la insulina basal plus? Es la insulina basal plus. O sea, yo le pongo la basal, y antes de alguna comida, le pongo un poco de insulina. Pero también puedo poner dos veces, antes de la, antes de la, de la, de la, la, la basal, y antes de alguna comida. Pero también le puedo calcular, 50%. De la insulina NPH, o la insulina prolongada, la voy a poner de basal. Y antes de cada comida, le voy a poner el otro 50% distribuido, entre desayuno, almuerzo y merienda. Y eso se llamaría basal bolo. ¿Qué hacemos en la vida real? En la vida real, nosotros hacemos correcciones. Al menos para acá, para el Ecuador, y yo creo que en muchas partes de Latinoamérica. Ponemos la basal, y hacemos los controles de la glucosa. Y si la glucosa está muy elevada, entonces le hacemos una corrección. Vamos con la corrección. Esta se llamaría basal corrección, y esta se llamaría basal corrección plus. O sea, yo tranquilamente podría decir, póngale un poco de insulina antes del desayuno, y si en el almuerzo está a las 11 de la mañana, un poco antes del almuerzo está en tanto, póngale una corrección. Que cada vez, mientras yo más variantes utilice, obviamente más enredados se hace la cosa. O la basal corrección como tal, o la basal corrección como tal, que es generalmente lo que se hace en las unidades, se pone una basal de NPH, y se hacen las correcciones generalmente 11, 16, 20. A ver, 6, 11, 16, 23 horas. 11, 17, 23 horas. ¿Y por qué a esa hora? Porque lamentablemente en nuestros hospitales del Ministerio de Ciudad de Ciudad de Pública, ustedes saben que se da de almorzar, se da de merendar a las 4 y media de la tarde. Y entonces, por eso, una forma medio grosera de hacer las cosas, pero apegado un poquito a la ciencia, y con el afán de ayudar a nuestros pacientes, hacemos nosotros esto. Y por eso, nuestra gente, muchos de los ex estudiantes nosotros, y muchos de los profesionales y especialistas, han visto que este esquema como que funciona en este lugar, a medias, que es el control de la glucosa, 6, 11, 17, 23 horas. Y finalmente, viene esta situación, y finalmente viene esta situación de la basal, bolo, corrección. Entonces, como pueden ver, son varios esquemas, ¿no? Entonces, nosotros acá, lo que utilizamos es la basal, corrección, ya. Pero, ¿qué tal si le hacemos comparar cuál es la mejor? Porque como son diferentes esquemas, alguien se dedicó a ver qué pasaba, haciéndolos competir. Entonces, miren, este es el estudio Ravid antiguo ya, este, desde hace años, que para suerte a nosotros fue hecho por el doctor Unpierres, el estudio Ravid, en el estudio Ravid 2, en donde esta es la escala móvil. Escala móvil hace referencia, ojo con los sinónimos, hace referencia a la, a la corrección. Y esta es la basal, bolo. O sea, o sea, es diferente los resultados. O sea, si yo pudiese y tuviese el equipo de enfermería, y la destreza de manejar, y tener los, las herramientas suficientes como para manejar bien insulina, nosotros utilizaríamos este aquí basal, bolo. Pero, pero, si hay alguien que nos esté viendo en este momento, y diga, no, pero deberíamos hacer algo más, ya vamos a ver una serie de situaciones que es de la vida real, y más aún en esta pandemia, que es utilizar las jeringas incómodas que compra el Ministerio de Salud Pública, que no hay poder en el mundo quien les haga entender, que esas jeringas de insulina de tapa desmontable no sirven. Otra vez, las insulinas de tapa desmontable no sirven, pero ya, ya son años de repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero lamentablemente, nadie nos hace caso. Ya está. Y miren, ¿qué es lo que pasaría en cambio si yo comparo basal, basal bolo versus basal plus? Aquí más o menos la tendencia es la misma, o sea, la tendencia, si bien es cierto, hay un poco de diferencia, un poquito de diferencia, pero se podría aceptar, o sea, siempre, miren, percátense siempre que siempre tiene que hacer una, tiene que ver una basal. Siempre vamos a trabajar con el NPH o siempre vamos a trabajar con las prolongadas, las insulinas prolongadas. Y esto aquí es una esquemita simplemente para que se acuerden de cómo es que funcionan los diferentes tipos de insulina. Esta es la regular. Miren, si yo le inyecto la regular, la cristalina que se dice, la de tapita amarilla o sticker amarillo, este, miren, pongo, un momento actúa menos, un momento actúa más, y otro momento actúa menos. O sea, es una curva medio y medio inexacta y necesitaría alrededor de una hora para ver la, la, la acción, ya, pero si pongo una ultra rápida, en 15 minutos, 20 minutos estamos, pues, o sea, es diferente. Lamentablemente, esto es el ministerio y esto es lo que nosotros hacemos a nivel privado. Va, cursa lo mismo con el NPH, un momento menos, un momento más y un momento menos, pero si utilizamos una de acción prolongada, sea la glargina, sea la, 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 la levemir en parte, sea la degluder, o sea, la glargina 300, o sea, la, la vasaglar, o sea, es, es una curva mucho más estable, por lo tanto, sabemos exactamente, o más, más, casi exactamente, cómo se va a comportar ese hipo, esa paciente con, con la curva de la insulina, y vamos a empezar a descansar con respecto a la cantidad de hipoglicemias que podamos provocar, y es que cuando hablamos de esquema, esquemas rápidos, o esquemas de corrección, primerito tenemos que, eh, igualar el idioma, ¿por qué? Porque, por ejemplo, mire, primero, hay, hay dos cosas aquí, igualar el idioma, y el otro, no existe un solo esquema de corrección rápido, pues, porque, miren, fíjense en los años, 1934, en esta época, posiblemente, la insulina era la insulina equina, o porcina, ¿ya? Que era una insulina, este, de diferente, de, de, de diferente composición, en parte, un porcentaje mínimo, de los aminoácidos, y el otro, en cambio, era la concentración diferida, por eso hay jeringas de insulina, de a 40, de 80, y de a 100, acuerdes que ahora, toda la jeringa viene en la proporción, de a 100, por, eh, mililitro, ¿ya? Y, eh, y entonces aquí está, miren, esta estrategia, de, 1934, que se llamó, esquema Morgan, que es el esquema deslizante, que pasa a ser, la corrección que nosotros mencionamos, entonces, miren, ellos, ellos decían, esa es la, 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 la media, miren, si tiene de 110 a 180, cuatro unidades, y a partir de ahí, cada 40, dos unidades, para corregir, pero ellos no hablan de corregir, verán, ellos hablaban de esquema deslizante, si me respondía, todos los esquemas son igual, si me respondía, eh, con una, un bajón de glucosa, o sea, muy, muy potente, entonces le catalogaríamos como, insulino sensible, si era insulino sensible, le bajábamos la dosis, ya, y si no me respondía favorablemente, me salía, seguía con una hiperglicemia muy drástica, le catalogábamos como insulino resistencia, y entonces miren, podemos llegar a 18 unidades, por ejemplo acá, y este se llamó esquema deslizante de Morgan, ahora miren, este otro, en cambio, este se llamó esquema móvil, esquema deslizante, esquema móvil, corrección, verán, que ya vamos a tres términos, ¿cómo, qué utilizaron ellos? ellos utilizaron, que fue parte del estudio RABID 2, este, con el doctor Rumpierres, ellos partieron de 140, recordemos, que el anterior partía de 110, y le ponía 4, 110, 180, 4 unidades, ellos partían en cambio de 140, 180, 4 unidades, entonces, lo que, lo que le descabezaron, digamos, discúlpenme la expresión, es de 110, le pasaron a 140, y más o menos seguían el mismo esquema, estamos, el usual, el insulino sensible, y el insulino, el insulino resistente, este de aquí, se llamaba sensibilidad normal, entonces, sensibilidad normal, sensibilidad usual, es lo mismo, y el ALAD, obviamente, siguió los pasos, de la recomendación, del doctor Rumpierres, y entonces, en el 2013, también publicó lo mismo, el tope de ahí, era 18 unidades, pero, en el año 2008, se lanza una publicación, de manejo de insulina, intrahospitalaria, y miren, y empieza con este esquema, que este es el esquema, que nosotros hemos aplicado, aquí en el hospital, Tiofibra Vila, que nuestros residentes, juegan, en el buen sentido científico, juegan con las dosis, con este tipo de esquema, es decir, si alguien tiene 150, 200, dos unidades, si alguien tiene más de 200, 200, cuatro unidades, si alguien tiene 250, 306 unidades, y si alguien tiene, más de 308 unidades, obviamente, si me bajaba mucho, entonces, yo podía decir, insulino sensible, y si no me bajaba mucho, la glucosa, insulina, o insulina resistencia, insulina resistente, por lo tanto, miren, podía empezar yo, desde acá con dos, como podía empezar aquí, desde acá con cuatro, entonces, miren, son esquemas, que uno va aprendiendo, pero este es el esquema, que hemos manejado, ya, y entonces, miren, aquí está, otro esquema, por ejemplo, este de aquí, 140, 99, aquí están las dos unidades, que mencionaba hace un momento, ya, dos, cuatro, seis, ocho, diez, pero si alguien me respondía, muy, muy, muy violentamente, si se podía hacer así, me bajaba mucho la glucosa, a lo esperado, bueno, puede empezar con menos, insulina sensible, y si alguien, no me, no me respondía bien, puede empezar con más, insulina resistencia, pero también, existen otros esquemas, miren, eso con respecto, a los pacientes, hospitalizados, en salas generales, o que no estén conectados, a ventilador, o que no estén con goteo de insulina, infusión de insulina, pero qué pasa con los, los que están, en cuidados intensivos, conectados a un ventilador, en NPO, este, o qué pasa con los pacientes, cetoacidóticos, o qué pasa con los hipersomulares, entonces, yo también, existe también varios esquemas, y entonces, vamos a presentar dos esquemas, el uno, el de Lowen, y el otro, el de la clínica Cleveland, miren, el de Lowen, aquí dice, desde el ingreso, o sea, me viene un paciente con diabetes, y le mido la glucosa, cojamos como ejemplo, siempre el primero, si está más de 199, le doy de 2 a 4 unidades, por hora, en goteo, el goteo, todo mundo sabemos, que mientras hagamos, una dilución, de 1 a 1, es mejor, para no estar calculando, de nuevo, o sea, si yo cojo, 99 centímetros, de solución salina, más un centímetro, de insulina cristalina, estamos hablando del hospital, verdad, del Ministerio de Salud Pública, más un centímetro, de insulina cristalina, le hago una dilución, de un centímetro, tiene una unidad, por lo tanto, si yo le voy a poner, 4 unidades a por hora, entonces le programo, en la máquina de infusión, 4 centímetros por hora, y de ahí, le hago un control, si en el control, me sigue más de 140, aquí está la dosis, 1 a 2 unidades por hora, si a las 4 horas, me sigue de 180, perdón, de 80 a 110, no cambio, y si me baja mucho, hago restricción, o le bajo el goteo, entonces, este, es el esquema, de Loven, pero el esquema, de Cleveland, es un tanto diferente, ellos son más tolerables, digamos, ¿por qué? Porque si en el momento, que me llega el paciente, y le hago el control, si está más de 240, que es común, obviamente, bueno, entonces puedo, empezar con 3 mililitros por hora, o sea, 99 centímetros, de solución salina, más de un centímetro, de insulina, le hago una dilución, de 1 a 1, un centímetro, una unidad, entonces 1 a 1, entonces le hago gotear, 3 unidades por hora, en este caso, ya, perdón, 3 centímetros por hora, ya, si disminuyó, unos 30 miligramos, le dejo con la misma dosis, si no disminuyó, 30 miligramos, perdón, si disminuyó, si no disminuyó, 30 miligramos de glucosa, a la hora de control, le puedo ir aumentando, la dosis de goteo, pero si disminuyó, más de 30, bueno, entonces no le cambio, miren, entonces estos esquemas, vamos haciendo así, paso a paso, que es la infusión continua, que ya vamos a ver, cuánto se utiliza, la infusión continua, pero en el hospital, en forma general, obviamente, ahora que sumamos el COVID, en forma general, hay indicaciones, absolutas, para el goteo, de insulina continuo, la acetoacidosis, los pacientes con procedimientos mayores, quirúrgicos, los pacientes con muy mal estado de control, los pacientes chocados, pacientes infartados, inclusive en infarto, antiguamente, se utilizaba esquemas, reacciones con insulina, distrosis, potasio, ya, y otros esquemas, que son relativos, que depende mucho, de la destreza, y la experiencia, y el equipo, y el equipo, de qué tan, y la cantidad de pacientes, que tanta libertad tienen, de trabajar, los, los auxiliares, las de enfermeras, los médicos residentes, médicos tratantes, versus la cantidad de pacientes, y que tan tranquilos, están en el trabajo, ya vamos a mencionar también, por qué esa situación, tranquilos, y aquí, y hasta aquí, es la fase muy teórica, porque a partir de aquí, aquí, sí se nos viene, una serie de situaciones incómodas, este, porque, miren, lo que, lo que dice aquí, en las recomendaciones, antes de nada, esta recomendación, es de este año, para este año, verán, las acciones directas, e inmediatas, de la hiperhipoglicemia, por el caso de la muerte, sobre todo, las hipoglicemias, evite complicaciones agudas, y la readmisión, es decir, tenemos que manejar bien, las cetoacidos, y los hiperosmolares, sobre todo, la hemoglobina, glicosidad, en todos los pacientes, con diabetes mellitus, e hiperglucemia, a todos les pedimos, y miren lo que dice aquí, en el ADA, dice, el uso hospitalario, de insulina, de esferos, de las plumas, y ahí si es un problema, porque como ustedes entienden, sin embargo, nos hemos batido, ya seis meses, aquí en el hospital, durante una temporada, utilizamos nosotros, insulina, en esferos, por donaciones individuales, por donaciones, de otros doctores, por donaciones, de las casas comerciales, que nos ayudaron, durante unos cuatro meses, unos tres, cuatro meses, logramos sostener esto aquí, pero después, por ciertas intervenciones políticas, que no vienen al caso, se interrumpieron, una serie de situaciones, y nos fuimos, a la insulina, NPH, con jeringas malas, y bueno, y un montón de, que me voy a ir entendiendo, que es lo que intento decir, entonces, las insulinas, basal, sucutánea, si alguien quiere, pasarle, por ejemplo, para el arcoivante, si alguien está, con insulina en goteo, y le quiero pasar a insulina, a insulina de base, o la basal, tengo que planificar, que de dos a cuatro horas, antes de la suspensión, ya tiene que estar, la insulina basal, porque si, si se acuerdan, que ahí hay una de las metas, de evitar los reingresos, lamentablemente, si alguien le quita, el goteo de insulina, y le pone, después la insulina basal, le deja cuatro, cinco horas, sin protección, y eso es suficiente, para la hiperglicemia, y para la diabetes, de regresar su, su hiperglicemia, cuánto, la conversión, de la insulina basal, es del, 60 al 80%, de la dosis de infusión, digamos que al día, yo estaba poniendo 60 unidades, o en esas horas, puse 60 unidades, bueno, le saco 60, 80%, y esa es la dosis, con la que voy a continuar, con la insulina basal, entonces, ya está, miren, si uno dice, en cambio, no, no, pero el doctor, que está diciendo, lo que pasa es que son, es una situación de los Estados Unidos, claro, pero hay mucha, hay mucha diapositiva, yo me puse a hacer relacionado, con esta, esta recomendación, de los mexicanos, y los mexicanos, pertenecen a nuestra Latinoamérica, y los mexicanos están, como se podría extrapolar, hacia nuestra etnia, y ellos utilizan las normas, de hiperdicemia, o diabetes en COVID, en hospitalizado, justamente este tema, que me invitaron a dar, entonces, miren, qué pasa si yo tengo, un paciente diabético, que es ingresado, al piso de COVID, y toma antidiabéticos orales, y tiene 7 de hemoglobina glicosilada, fácil, la insulina basal, de 0,1 por kilo, de dosis diaria, lamentablemente, los mexicanos, lo mencionan, la glargina, y esto de aquí, ustedes van a ver glargina, porque ese estudio, es el que se bajó, para presentar esta charla, este estudio, esta publicación, tiene hace unos dos meses, junio, julio, agosto, hace dos meses se publicó, y por lo tanto, es lo que se está haciendo, qué pasa si me va a ingresar, un paciente en cambio, que toma, es diabético, toma antidiabéticos orales, y tiene una hemoglobina, y le pescó COVID, necesito hospitalización, y tiene una hemoglobina glicosilada, de 6 a 7, le pongo insulina basal, 0,2 a 0,3 por kilo, generalmente 0,2, nosotros ponemos, iniciamos, la glargina 0,2, ¿qué pasa si yo tengo, de nuevo, un diabético, que pescó COVID, que necesita hospitalización, que estaba con antidiabéticos orales, pero que en el examen, me sale una hemoglobina, de, si bien es cierto, no es de 10, es de 8 a 10, pero, este, con una glucosa, más de 180, 180, 240, entonces, le puedo iniciar, le puedo iniciar, con una dosis, de 0,4 unidades por kilo, ya, entonces, y finalmente, el cuarto paciente, acuérdense que, son cuatro escenarios, en esta parte, me ingresa el paciente, que ha tomado antidiabéticos orales, pescó COVID, es diabético, y empiezo con hemoglobina, de 7, 7, de 8, de 10, y qué pasa, si alguien tiene, una hemoglobina glicosilada, más de 10, ya, si alguien tiene, tiene una hemoglobina glicosilada, más de 10, o la glucosa, supera los 200, entonces, que, los 240, entonces, que podría, que podría hacer, poner la insulina basal, 0,5, 0,5, de insulina, y obviamente, con los controles, le voy subiendo, bajando, dependiendo, dependiendo, de las necesidades, entonces, ya está, con esta situación, hemos visto, qué es lo que, en el momento de la admisión, cómo, yo, cambio, de vía oral, a insulina, utilizando, la hemoglobina glicosilada, el día, con el que ingresa, ahora, qué pasa, en el paciente hospitalizado, como tal, miren, veamos, varios escenarios, si yo tengo, uno, un paciente hospitalizado, con COVID, que lo cataloga, como un COVID moderado, por lo tanto, necesita, sala, sala de hospitalización, clínica, ya, y este paciente, o, cuidados intermedios, y este paciente, este, y es ingresado, lo primero que hago, es suspenderle, la antideal ticoral, pues, obviamente, inmediatamente, inmediatamente, le insulinizo, miren, miren la recomendación, de los mexicanos, ellos directamente, y verán, en los Estados Unidos, en los países desarrollos, dice, cambiar la insulina de pH, a la glargina, no lo digo yo, lo dice aquí, este, este trabajo, esta, este, esta recomendación, del Ministerio de Salud Pública, mexicano, cambiar a insulina, a insulina de glargina, ya, y la insulina de pH, aquí voy a hacer un pequeño plus, para que me entiendan algunas cosas, yo no sé, cuánta experiencia tengan, este, con respecto al insulina, al manejo de la insulina de pH, y todo eso, pero nosotros que nos dedicamos un poco más, y va a haber un profesor, que me están viendo, que sabe mucho más que yo, el problema de la insulina de pH, a más de la conservación, a más de la preservación, a más de que viene todavía, necesita las jeringas, las jeringas, y un momento, yo, usted, ya me, ya me, ya me escucharon, sé, nuestro Ministerio, sigue comprando insulina, jeringas de insulina, con tapa desmontable, el desmonte, el desmonte, de la, de la, de la, de la insulina, hace, que, de la jeringa, a la, a la aguja, deje una luz, ni por más que logremos, quepa ahí, ni por más que sea, ahí deje una luz, que ocupa, alrededor de seis unidades, es decir, no podemos ser exactos, y más aún, y más aún, en la vida real, hay muchos pacientitos, que por la escasez económica, tienen que utilizar dos veces la jeringa, y esas seis unidades, pasan a ser oxidativas, y esa jeringa, encima de eso, me viene con doce milímetros, doce milímetros de largo, es decir, necesito, para no hacer una hiatrogenia, imagínense la barbaridad, que yo voy a hablar, necesito, para no hacer una hiatrogenia, que el paciente tenga, grasa abdominal, subcutánea, es decir, en palabras comunes, que es a panzoncito, porque si yo aplico, una buena cantidad de grasa, y le pongo la insulina, tal como era la recomendación, con el ángulo debido, 45 grados, estoy garantizando, que la, que el, la, el, el bolito de insulina, el grupo de insulina, la dosis, se queda en el subcutáneo, y no llega a nivel muscular, porque si llega a nivel muscular, la absorción es diferente, entonces una cosa es poner, insulina subcutánea, y otra cosa es poner, insulina muscular, a un flaquito, que quiera ponerle, o uno que no, no sé, a un, a un marasmático, a un, hipo, hipoalbuminémico, a un, a un paciente catabólico, que ya no tiene grasa subcutánea, ponerle, con la jeringuilla, de, de tapa desmontable, con 12 milímetros, o sea, tiene que tener una especie, disculpen la vulgaridad, de tiro al blanco, lo más seguro, es que va a inyectar, a nivel muscular, y a nivel muscular, la, la curva de absorción, es muy diferente, a la curva de absorción, a nivel subcutáneo, y no solo es eso, yo no sé cuántos, de los, de los que tiene, tienen la, la generosidad, de estarnos viendo, este, cuántos, han tenido la oportunidad, pacientes, tratar pacientes COVID, y ver sus, los trajes, más aún, yo creo, más aún, los que utilizamos lentes, lente, el visor, y viene el, 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 en cambio, la, la, la máscara facial, más encerrado, en todo el mundo, entonces, la vez que, que uno ingresó, ahí a la, al paciente con, a ver los pacientes con COVID, oigan, a más de sudar, a más del susto, a más de la ansiedad, a más de rezar, que no me pase nada, que no pesque nada, y no solo estar pendiente, de los pacientes, sino el equipo de enfermería, el equipo de auxiliar, en absoluto, todo eso se empaña, yo sinceramente, yo no sé, cómo están cargando, las jeringas, jalando un émbolo, y viendo, un numerito, pero no solo, el problema de ese numerito, sino que, si ustedes se percatan, las jeringuillas, vienen de pares, o sea, vienen dos, cuatro, seis, ocho, diez, o sea, si yo le quiero poner, un paciente, trece unidades, porque le puse, veintiséis de la mañana, y trece en la noche, yo sinceramente, no lo sé, cómo, cómo, cómo están poniendo, entonces, posiblemente, ese criterio, tan lógico, tan fácil, que yo no sé, en dónde se enredan, nuestra gente, los que tienen que ver, con el ministerio, no lo sé, tan fácil, bueno, el ministerio, de salud pública, de México, cambió la gargina de esfero, se acabó el problema, y en el esfero, es algo fácil, y no se va a hacer propaganda, este X, sino cualquiera, cualquier tipo, de estos esferos, o PEN, lo que sea, porque, porque tienen tres situaciones, el uno, tiene una pantallita, que viene un número, por lo tanto, si yo le digo, póngale veintidós unidades, le va a poner veintidós unidades, porque ahí va a aparecer, el veintidós, si no logra ver, logra escuchar, porque cada clic, es un sonido, veintidós clic, y si no logra, si no logra escuchar, lo logra sentir, en los pulplejos, de los dedos, porque cada clic, es un aviso, un chisqueo, que se siente, en el pulplejo de los dedos, entonces, por eso, este tipo de insulinas, no son hospitalizados, no son los licenciados, y en las auxiliares, que son los que están poniendo, la insulina, para favorecer, y favorecer, y ser exacto, con la recomendación médica, y no causar hipoglicemias, que se estén haciendo en vano, y las hipoglicemias, recordemos, que los que van a ser jugados, no somos los médicos, encima de eso, lamentablemente, esta es la vida real, de nosotros, pero cuatro meses, estuvimos bien, y después, vino una situación incómoda, y está, la meta, como estamos, ojo, verán que estamos hablando, de pacientes hospitalizados, en piso de clínica, de 100 a 140, ya, y se puede aceptar, hasta, este, 100, 180, ya, miren, miren, este, lo que dice aquí, no hay unos, no dejar en NPO, no suspender la insulina, tenemos que continuar, con la, con las dosis de insulina, miren, en cambio aquí, con estos pacientes, y ya, en ventilación, cuidados intensivos, o cuidados intermedios, o shock trauma, este, pero, en NPO, a estos pacientes, no deben darle insulina, insulina basal, pero al menos, obviamente, depende del caso, pero la mayoría, no deben darle, de insulina basal, pero insulina, subcutánea o rápida, es así, ya, insulina de corrección, entonces, la meta aquí, es 140, 180, y miren, ojo, con esta, con esta recomendación, la insulina, venosa, vía venosa, la infusión de insulina, no es la droga de elección, para todo paciente, conectado a estas unidades, solo se dará, cuando se habla de COVID, en el hiperosmolar, estamos, y entonces, miren, que pasa con los conectados, pero en NPO, pero comiendo, a ellos, si podemos darle una basal, una cosa, es conectado al ventilador, en NPO, y otra cosa, es comiendo, y la meta es igual, 140, o 180, igual, evitar, dosis, vía venosa, infusión, vía venosa, por gusto, no se debe, dar insulina, vía venosa, a todo paciente, por el hecho, de estar incluyendo, intensivo, de shock trauma, o unidades de intermedio, se debe, escogitar bien, al paciente, en caso, que esté indicado, y miren, si yo tengo paciente, con COVID, hospitalizado, en cualquiera, de las áreas, en este caso, en el piso, en el piso de nosotros, en el piso de clínica, debo saber, los signos, de descontrol glucémico, aliento y cetón, aliento a cetonas, eso es imposible, en el piso clínica, en este momento, en COVID, porque todo el mundo, están, este, con las, con las protecciones debidas, ya, imposible, deshidratación, eso sí, mucho, mucho, tino con la deshidratación, alteración del estado de conciencia, glucosa, más de 250, y esta herramienta, y esta herramienta, de orina, para detectar cuerpo cetónico, esos pasan a llamarse, signos, de descontrol, de la glucosa, y ahí, podría, inmediatamente, evaluar, con los signos de alarma, si está disneico, si está desaturando, si está desaturando, si está taquineico, si tiene secreciones abundantes, si la presión se está disparando, y un montón de situaciones, que están aquí, si el vómito es persistente, si está descompensando, entonces, ahí, a este paciente, lo voy a reevaluar, y primerito, acuérdense siempre, la hidratación, a más de los controles, debidos con el, con el glucómetro, esto aquí, ya, ya mismo terminamos, esto aquí, simplemente, es una, una, un recuerdo, de qué es lo que acabamos de hablar, con todo esto, aquí, paciente hospitalizado, voy a discernir, si necesito, si necesita estar en ayunas, o no, si está conectado, a un ventilador, y está en ayunas, el paciente, debe estar con insulina rápida, no debe estar con insulina basal, aunque, depende, enhorrosas dos sesiones, si el paciente, si está comiendo, debe estar con insulina, insulina basal, dependiendo, de cuánto de hemoglobina, glicosilada tenga, si el paciente, está con insulina, en el PH, debo cambiar, la insulina, de acción prolongada, ya, disminuyendo, el 12%, de las dosis, que utilizaba, y, puedo utilizar, este esquema, otra vez, nosotros utilizamos, el esquema, del 2008, que es, 2, 4, 6, 8, a partir de, 150, cada 50, cada 50, 2, 100, 4, y así, nos vamos de largo, ya, y finalizando, miren, en cambio, cuando nosotros, catalogamos de insulina resistencia, en ese momento, cuando, estamos dando, o administrando, un 0, 8 de insulina, a los pacientes, 0, 8 por kilo, o sea, son dosis altas, estamos hablando, de diabéticos hospitalizados, tipo 2, recordemos, esa situación, y, miren, esto me pareció, importante, si bien es cierto, este, no viene al tema, pero, nosotros nos dedicamos, mi grupo, se dedica, a diabéticos, y miren lo que sale, esto, en mayo, en esta revista, los diabetólogos, y los médicos, relacionados con manejos clínicos, de diabetes, tienen un poco, más alto, de más alto riesgo, de contraer el COVID, eso dice la estadística, no solo, el intensivista, el médico joven, o el médico, que está en la zona de ataque, en la zona 0, que llaman la auxiliar, la enfermera, sino en consulta externa, aquel médico, que ve a pacientes diabéticos, es el médico, que está más expuesto, a adquirir COVID, en el futuro, y obviamente, viene la situación, de eso, de que, no voy a dejar mi área, yo no voy a dejar a mi paciente, yo no lo voy a abandonar, pero también viene la otra parte, y mi salud, y mi familia, y mis hijos, y mi esposa, entonces, viene una situación, que yo no sé cuántos estarán, con esa incertidumbre, de los pacientes, de los médicos, que nos hemos dedicado, a ver este tipo de pacientes, pero es una cosita, que le estamos viviendo, y si bien es cierto, tenemos miedo, por supuesto que tenemos miedo, tratar pacientes, pero como el otro día, escuché, me hicieron ver una reflexión, la valentía, no es aquel, que siempre llega, en forma drástica, ni nada, aquel, que teniendo miedo, igual está ahí, entonces posiblemente, muchos de los médicos, estamos siendo valientes, teniendo miedo, cruzando los dedos, y estamos viendo, nuestros pacientes, con diabetes, para suerte nosotros, será la experiencia, será el conocimiento, no lo sé, y será un buen equipo, que hemos logrado hacer, aquí en el hospital, que cuando se trata, de un paciente diabético, no tenemos mayores decesos, o sea, no es tanta la diferencia, como estamos viendo, posiblemente será, el equipo que hemos armado, y la experiencia, de todo mundo, en flota, bueno, yo quiero agradecer, como siempre, todas las invitaciones, con todo mi grupo, que confía en uno, y en todos los profesores, que han sido invitados, para hablar de temas varios, y espero que lo les haya agradado, esto es diabetes, con COVID, en pacientes hospitalizados, Jorge. Gracias doctor, muchas gracias, por su intervención, ha sido bastante claro, sobre los pacientes, sobre su experiencia, en el hospital, de referencia, al menos provincial, tenemos una pregunta, nos preguntan, si en un paciente, diabético, con COVID, y que está hospitalizado, tal vez, existe alguna, recomendación, para usar, antidiabéticos orales, y si se usa insulina, hasta cuándo, a ver, los antibióticos orales, es una, para orgullo de nosotros, uno de los que más estudios, más estudios, tiene, de antibióticos orales, pacientes hospitalizados, pacientes hospitalizados, del doctor Rumpierres, allá en los Estados Unidos, él tiene trabajos, de pacientes hospitalizados, con metformina, pacientes hospitalizados, con inhibidores del DPP4, pacientes hospitalizados, con SLT2, acuerden, es que la norma universal, es pacientes hospitalizados, insulina, ya, yo, justamente, con eso de ello, intenté buscar, este, en pacientes hospitalizados, antibióticos orales, personalmente, puede ser, que no fue suficiente, lo que hice, pero hasta, unos cinco minutos, que empecé la charla, cinco minutos, de empezar la charla, no encontré, no hay trabajos con eso ahí, sin embargo, les tengo que mencionar, que un principio, nosotros, este, manejamos, este, pacientes, con diabetes, a ver, pacientes que han tenido diabetes, este, con, con antibióticos orales, pero eso fue, las primeras semanas, este, pero, la, fue, por lo que no teníamos, mucha información, y todavía recién estábamos armando el equipo, pero después, nos fuimos por la línea, tal como dicen, las recomendaciones, este, tal como dicen las recomendaciones, que utilicemos de insulina, por lo tanto, hasta este momento, yo, no logré encontrar, ese tipo de, de, de publicaciones, y tampoco lo estamos utilizando, actualmente nosotros. Llamarle por su, su respuesta, tal vez, alguien más, tenga alguna pregunta, sobre, este tema. Otra, otra charla. Muy amable doctor, gracias. Suerte Jorge. Igualmente.